Ciudad de Felipe 90.5 Donde vive tu música Entramos a lo que es el bloque de espectáculos y principalmente al bloque del cine porque estamos escuchando de fondo lo que es el trailer y para aquellas personas que están viendo el streaming de la radio están viendo el trailer de lo que es la cuarta parte, la cuarta historia de Toy Story Sí, buenas noticias para todos los fans de esta película porque está cada vez más cerca de ser estrenada a nivel mundial aún falta mucho pero bueno ya se presentó recientemente hablamos de Pixar que publicó lo que es el primer adelanto de la tan esperada película en esta nueva entrega donde vemos a Woody a Buzz nuevamente volverán a ser protagonistas aunque también confirman que habrá algunas incorporaciones de nuevos personajes la fecha de estreno está prevista para lo que es el junio del año que viene si bien sabemos que ahí en el trailer aparece como el próximo verano en inglés próximo verano de Estados Unidos en lo que es invierno acá en Argentina así que bueno lo que es el trailer prácticamente muestran a todos los personajes como que van agarrados de la mano uno tras del otro pero no cuentan ni una historia ni nada que nos dé indicios de lo que será la cuarta película de Toy Story así que a lo infinito y más allá muy pronto va a ser obviamente noticia la presentación de Toy Story y acá te contaremos las novedades de acuerdo a cuando vayan lanzando nuevos trailers y te lo estaremos contando acá en la mañana de Impulso Ciudad buenas noticias entonces Toy Story 4 para el próximo junio 2019 y te lo informamos en la 90.5 ¿Alguna vez imaginaste ver la radio en vivo?